Música Hola mis queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión vamos a preparar una rica sopa de maíz sabrosa Como ven aquí, los ingredientes principales, el gallo, el gallo de campo Pero es de un gallo, pero es gallina que es pollo de campo La cebolla blanca y el pimiento, vamos a hacer el refrito Y aquí está la maíz sabrosa En esta ocasión no es el polvito, sino es el pequeñito que se queda de las tres pasadas que se hacen el sedazo Queda esto para que, de esta sopita vamos a hacer Pero es la maíz sabrosa, es del maíz amarillo Más o menos como tipo cauca Más rato, pero es lo único que cambia, es maíz amarillo, nada más Vamos a colocar lo que es, ya colocamos el pimiento La cebolla blanca El achote Un poquito para hacer el refrito El aliño El aliño Vamos a hacer ahora De refreír Para después colocar lo que es primerito El gallo Para que se cocine bien cocinado Como ven acá Vamos a hacer de Vamos a hacer de remojar Hasta que se Hasta poder colocar el Hasta que este es el refrito Vamos a remojar Un tanto ahí, ha de ser Si ha de ser un tanto ahí Si no sale muy espeso Aquí está el agüita Ahí vean Él Está por cubierto Vean Ahí va a estar remojándose Después le vamos a cernir Ya Ahí dejemos que se remoje Hasta eso Ya acá Está ya el refrito Haciéndose de Cocinar De cocinar Vamos a colocar El agua Ya está el refrito De la cebollita Con el pimiento Ahora El agua ¿Qué pasó, mijo? Hola, hola Dice que quiere saludar ¿Sí? ¿Quiere comer ya? Sí Como es golosito, ¿no? Sí Vamos a colocar Lo que es las presas Del Gallo Gallo de campo Gallina criolla Gallito es en esta ocasión Es un gallito Una sola Vamos a colocar Lo que es El maicito De cauca Amarillo Como ven Mis queridos amigos Consumamos Natural Comida Y nuestros antepasados No comamos comida chatarra Aprendamos a comer Comida Como les digo Aunque cuesta hacer de preparar Pero Pero se come bien Vean, ahí está Qué bestia Esperemos que se cocine En un momento En un momento Vamos a estar viendo Cómo está quedando La rica y deliciosa Cauca de maíz Amarillo O maíz sabrosa Y ahora vamos a tapar la ollita Para que haga de hervir Se cocine Vamos a colocar lo que es La sal Un poquito de sal Nomás para que coja Así sabor Ya, ahí está Miren mis queridos amigos Lo que nos acaba de suceder Este muro que ven acá Justamente para la parte de acá atrás Este muro Muro de así Ven, así No sé Cómo Ni Ni Qué tiempo Ni qué segundo Sucedió Que se vino encima Pero gracias a Dios No pasó nada Ninguna cosa De Ningún peligro Nada Justamente estoy aquí Haciendo mi video Y cuando En ese entonces Justamente Estábamos por La parte de O sea Mis hijitos Todos estaban aquí Pero no pasó nada O sea Con Con felicidad Suerte con felicidad No pasó ninguna cosa Más Desgracias Vean aquí Vean así Ahorita estamos sacando Estas Estas piedras Que se nos vino abajo Daño todo el techo Vean aquí Todo lo que Se ha compuesto Con tanto esfuerzo Se ha hecho Miren En un Obrir y cerrar de ojo Abajo todo Imagínense Amigos Pero lo importante Que estamos sanos Y salvos Eso es lo importante Vean Este muro Yo no sé Cómo No sé No sé De años De tiempo Este muro Pero vean Este muro Se nos vino encima Yo no sé Por qué Tanta desgracia Tanta cosa Hacia uno Que siempre uno Anda con Dios Y todo Pero Creo que nos ponen Muchas pruebas Dios A saber hasta dónde Somos capaces De aguantar Vean Pero ya Pues ni modo Así nos toca Así es la lucha En la vida Gracias a Dios No pasó A mayores cosas Vean acá Este muro Vean O sea No es para que se caiga No sé No sé Mi mamá dice Comenta mi madre Que Ella ha sentido Como que alguien Ha ido reempujando Dice Porque nosotros Pensamos que Solo eran las piedritas Que manteníamos Esta parte de aquí De aquí Esta parte de aquí Que ya sacamos De aquí Por ejemplo Acá Estas piedras De aquí Estas Pensamos que Solo era la parte De ahí Que cayó Y cuando yo Regreso a ver Justamente Ha sido este muro De acá Del que está acá De la parte De acá atrás De los cables Que tenemos puesto Porque todavía Estamos en proceso De arreglar A colocar bien bonito Poco a poco Estábamos haciendo Pero Vean Eso nos pasa Ese accidente Pero gracias a Dios No pasó nada Más que todo La ollita ahí Quedó bien Ahí está Bien bonita Aunque mi madre Gritó La olla La olla La olla Gritó Ella más preocupada De las presas De la olla Antes que Antes que De la pierna De ella Por eso digo Esta piedra Vea cayó Ahí justamente Cayó Ahí todo Vea Una desgracia Está todita Ahorita Lo estamos arreglando En este momento Estamos arreglando Haciendo de Realmente para Poder terminar Culminar el video Pues porque Chuticas Pero como digo Suerte con felicidad Gracias a Dios Dios nos quiere Nos Con vida Como yo digo Vean Ahí está Mi esposo Vean Vean Esas piedrotas Está sacando Imagínese Vean Qué bestia Vean Amor Vean Muy duro Muy cansado Miren Todito Ahorita está Toda una cochinada Pero no importa Ahorita estamos Haciendo esto Gracias a Dios Lo bueno que La ollita La tenía tapadita Si no se hubiera Hecho todito Pol Imagínese Ahorita ya no valía Nadita de nada La comidita Ya Hubiera tocado Botar a los perros Pero Lo bueno que Lo importante Es lo que estamos Nosotros bien Lo importante Nos quedábamos sin comida No importa la comida Como digo La vida de nuestros hijos Dice Hubiera sido Imagínese Que le hubiera caído Unas piedras Encima de ellos O en la pierna De mi madre Yo lo único Que hice Es gritar Que se salga Salga Pero Por eso digo Yo es como que No sé Es como que Nos pasan muchas pruebas Si supieran ustedes Mis queridos amigos Cuantas pruebas Nos pasan a nosotros Se sorprenderían Nosotros Tras cámaras Es muchas cosas Que nos pasan Pero En el video Nosotros mostramos Como que nada Nos pasa Como que nada No sé Prácticamente nada Pasa Nos pasa a nosotros Pero Muchas cosas Nos han pasado Por eso digo Amigos Apóyenos Apóyenos Mis queridos amigos Apóyenos Porque No saben El esfuerzo Que nosotros Hacemos Para hacer los videos Eso les pido Mis queridos amigos Ya más después Vamos a estar Culminando el video Ya que un poco Ya se componga aquí Vamos a culminar Este video Que les tenemos Preparado Con mucho Amor Para ustedes Mis queridos amigos Miren Aquí vamos A ver Cómo está Miren Así es como está Aquí Vean De este muro Les hablo Vean Cómo está Como si hubiera habido Habido Algún temblor Verá Vean Aquí está Por aquí Por aquí Todo esto Aquí está Mi esposo Sigue haciendo Desacad Ya cayó Ahí está Miren Cabando Y vuelta Cada de acá De otra Está muy sensible Como sé La tierra Es verdad Como que ya está Muy sensible La tierra Tantos Tantas cosas Que está pasando En este mundo Y la desgracia Justamente Para nosotros En pleno video Vean Ahí está Ahí está Este es el muro Que les hablo Vean Y ahí adentro Se ve mejor La toma se hizo Ahí está Vean Este muro De acá atrás Es de la parte Que es del otro terreno De otros dueños Que son acá atrás Que tienen Es Eso es Es el lindero Es el lindero Que ponen aquí Con esas Gangaguas No sé cómo Llaman aquí Piedras Yo digo piedras Pero son como Terrones de piedras Que han sabido Más antes de hacer Las casas Con estas piedras Y así Esta vez Es de otro terreno De Es el lindero Que hacen aquí Hacen a punta De piedras Nomás hacen esto Vean Acá atrás De otro terreno Vean Y esta todita Aquí se dañó La sequía Por donde pasa El agua Acá es el agua Por ahí es la sequía Vean Vean Ahí está Vean Aquí está Mi esposa Sacando la tierra Pero lo importante Es que estamos Sanos y salvos Sin ninguna Novedad Ni nadie Nos pasó nada Todos tranquilos Aunque mi hija Se puso Con Se puso De pánico Le dio fuerte Pánico Se puso A gritar Y todo Yo lo único Dice cállate Cállate O sea que Se calla Tranquilidad No Ya pues Si pasó Todo eso Todo con felicidad Y tranquilidad Como digo Bueno Vamos a colocar Ahora las papitas Ya que está Por culminar El video Vean Ahí está Así es como Va quedando La sopita Del cauquita Del morocho Amarillo O como lo deseen llamar Yo lo llamo Cauquita Porque es de lo que Estoy haciendo Con pollito Como ven aquí Ya está suavecito Ahora vamos a esperar Que se cocine Lo que es Eh En las papitas Para hacer Lo que vamos a colocar El último ingrediente Lo que es Del Perejil Ya para Sacarle ya Vamos a sacar Ay De una Ves ya Aquí nomás Yo creo que saquemos Nomás Porque si no se nos hace De Ahí Está Miren Ahí está Así es como ha quedado Vean La rica Sopita De cauca De maíz Amarillo Vean Ahorita voy a Servir Lo que es La sopita En esta ocasión Tenemos A dos invitados Muy especiales Aquí Como sería usted Con cuñada Nada Con cuñada Si También por ahí Está su esposo Sílva Se lo aburre Está aquí Yo está para aquí Allá Vamos a ver Acá Venga Mi amor Usted Venga para acá Ya voy Para acá Vamos De verdad Venga A evitar La amiguita Perdón Hola Hola Dice para hacer Un asado Estos patos No está De ahí Sí Están listitos Ya No 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 quiere Que le damos Un asado No quiere No quiere Su mamá ¿Se va? Ella mismo viene Como ven aquí Está mi cuñado Con la esposa Justamente Han venido Como van a hacer Su casita Toda es en la parte Acá del terreno Nos vino a ayudar A hacer las tierras De aquí De ayudar De alzar Lo que El accidente Que nos ocurrió Y en este momento Vamos a ver Como nos han visto Bueno Si está bien o mal Dios le pague Perdón Dios le pague ¿Y ustedes? Ya mismito No Ustedes también Sienten a comer Si no Yo solo no como ¿No es cierto bebé? De listo De listo Que sienten los dueños También ¿No es cierto? Que está Ahí para Es que ya está Terminando el video No Tiene que ser Con los dueños Del circo También ¿No es cierto Me Claro Bueno Uno dice Que nos sentemos Dice Vamos a ver ¿Es la señora? ¿Es su mamá? Ya Ya Está durmiendo Con un angelito Un angelito Esta tía ya te has comido Por eso Venga mami Bueno den el visto A ver ¿Está rico? ¿Cómo está mija? Está riquísimo Con un ceviche ¿Qué tal está Abuelo? Buenas tardes Muchísimas gracias También a ustedes Por Por Compartir aquí Con nosotros En este momento Y que no sea Solo este momento Que sea siempre Espero Mis queridos amigos Encontrarnos En un próximo video Chau chau Mis queridos amigos Muchísimas bendiciones A todos Chau chau